Una de las prioridades del Gobierno Municipal de Mezquiaguala de Juárez que encabeza el Dr. José Ramón Amíba Galvez es la salud. Por eso, el pasado jueves 11 de mayo se realizó una jornada médica donde los mezquiagualenses fueron atendidos por especialistas en oncología de la Ciudad de México, una gestión que realizó la regidora Gisela Vivero Cirilo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. De acuerdo con los especialistas, el pasado jueves a partir de las 11 de la mañana hasta pasadas las 11 de la noche se realizaron más de 53 ultrasonidos, 41 colposcopías y 94 estudios. Asimismo, se otorgaron estudios gratuitos. Entre los estudios que se realizaron con un costo de recuperación de 290 pesos están ultrasonidos de mama, hígado y vías biliares, pélvico ginecológico, renales, próstata, testículo y obstétrico embarazo, colposcopía, electrocardiograma y estudio del corazón. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.